El regidor sanroqueño ha indicado que desde 2011, cuando se disputó el segundo Andalucía Masters en Valderrama, en San Roque, no se ha jugado un torneo de tanta categoría, algo que no se comprende si se tiene en cuenta el gran nivel de los campos y clubes de golf del municipio, situados en la élite internacional. Por eso el alcalde piensa que la organización de este NH Collection Open es una gran noticia, ya que el municipio volverá a ser el centro de atención de los aficionados al golf de todo el mundo durante unos días, con todo lo que conlleva el prestigio y publicidad para el turismo de golf sanroqueño, uno de los más importantes motores económicos y también fuente de creación de empleo en San Roque. En la misma línea se mostró el teniente de alcalde delegado de deportes, Juan Manuel Ordóñez. El edil señaló que la disputa de torneos como la Ryder Cup, el Volvo Masters y finalmente el Andalucía Masters, contribuyeron a situar al municipio de San Roque como una de las mecas del golf internacional. Por ello es una gran suerte contar con empresarios dispuestos a organizar una cita deportiva tan compleja, dignos herederos de personas tan recordadas como el recientemente fallecido Jaime Ortiz Patiño. Por eso, además de la gran satisfacción por todo lo que este torneo beneficiará al municipio de San Roque, el concejal apuntó que tienen que recalcar la felicitación a NH Group y a Soto Grande SEA por su amplitud de miras y por la labor llevada a cabo con la organización del circuito europeo. El NH Collection Open se jugará entre el 3 y el 6 de abril en la reserva de Soto Grande Club de Golf. Esta nueva prueba valedera tanto para la carrera a Dubái como para el orden de mérito del circuito Challenge. Reunirá a participantes de ambos circuitos contando con un montante de premios de 600.000 euros, 450.000 para los del Challenge y además sumará puntos para la Raider Cup. Esta cita será la primera visita del Tour continental al recorrido sanroqueño inaugurado en 2004 y considerado desde entonces uno de los campos de más prestigio en la Costa del Sol. En ella participarán 144 profesionales, cuatro plazas reservadas para invitados de los patrocinadores, cuatro destinadas a profesionales españoles y con igual número de participantes provenientes de ambos circuitos, europeo y Challenge.